Ayúdame, Carlo, a escribir un canto nuevo que habla de ti de un niño rodeado por el amor de Dios y tu alma de luz en todo esto vagar por aquí has mirado al cielo y ha encontrado Jesús por favor indique a nosotros desde arriba con el candor que le dijiste sí amoroso niño no te vayas quedate con tu ejemplo de gran fidelidad enfundir en las almas el eterno amor de Jesucristo con todos tus santos amigos que ha conocido ahí brillas, Carlo, brillas iluminas los pasos de tantos niños fueras brillas, Carlo, brillas por las oscuras calles del mundo de promesa abandono brillas, Carlo, brillas con mucho júbilo siempre y Cristo resucitado brillas, Carlo, brillas como una estrella brillante en la fe del hombre tierno cordero balando la gracia del Señor y la salvación en él en la confusión de la modernidad tú eres un testigo puro de eternidad como una flor de lirio en el paraíso la semilla que plantaste aquí en medio de nos y tú respirar una santidad y has traído dentro se irradia en la realidad amoroso niño no te vayas vuela sobre el alma del mundo y trae la María en el daño del Señor todos los días en la Eucaristía no ha encontrado tu autopista que te trajo al cielo brillas, Carlo, brillas iluminas los pasos de tantos niños fueras brillas, Carlo, brillas por las oscuras calles del mundo de promesas para dolor brillas, Carlo, brillas con mucho júbilo siempre Cristo resucitado brillas, Carlo, brillas como una estrella brillante en la fe del hombre brillas, Carlo, brillas brillas brillas, Carlos, brillas